Y caminamos al lado, caminamos al lado, de quien te vuelca muflado, para disparar sonrisas, para disparar sonrisas, que las armas entrizan, que las armas entrizan. De secuestrar a la magia nos volvimos una mafia, que solo tiene un secreto, cada quien tiene el derecho a hacer lo que quiera hacer, pero que cumpla la ley.